¿Cómo es tu grupo pequeño? Había un lío en esa familia, ¿no? Creció. Pero también vimos sobre el trabajo de José. Cómo Dios bendecía a José. Hace una vida que estuvo hoy. Y hoy vamos a poder estudiar, sacar algunas cosas prácticas de esta lección en cuanto a las decisiones. Entonces, vamos a ver Génesis capítulo 39. Hay algunos versículos. Y podrás sacar algunas lecciones prácticas para nuestra vida en cuanto a las decisiones. Ahora, antes de comenzar eso, pensaba. Si una persona dedica su vida para ser doctor. Entonces, estudia la secundaria y va a la universidad. No sé si son 6, 7 años. Para poder decir, tener el conocimiento de ser un doctor. Porque está aprendiendo todo lo teórico. Y después, si quiere seguir estudiando, puede seguir estudiando para seguir creciendo en su profesión. Pero si esa persona, a lo largo de su vida, solo se quedó con el conocimiento que aprendió en la universidad, y nunca lo pudo poner en práctica, se lo guardó para él. Y así, es nuestra vida cristiana. Si nosotros, aprendemos domingo tras domingo, sábado tras sábado, cuando sea, de la palabra de Dios, y nunca lo podemos poner en práctica, nos quedamos con solo el conocimiento de lo que es Dios. Y una de las manifestaciones, de que cuánto conocemos a Dios, o cuán cerca estamos de Dios muchas veces, son nuestras decisiones. Son nuestras decisiones. Así que vamos a orar en esta mañana. Y luego vamos a entrar a caminar por el martín, en la sesión número 3. Ahí, en la vida de José. Oramos. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Señor, en esta mañana, por dar nuestra oportunidad de llegar a este lugar. Darme la oportunidad de poder abrir tu palabra, Señor, aprender de ella. Escuchar a través de los jóvenes también, Señor, una lección para nuestra vida. Y en esta mañana, Señor, queremos aprender sobre la vida de José. Cuenta su decisión. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Me voy a poner un poquito así, si puedo ver la pantalla. Y vamos a ir, Dios mío, dice, allá. El autor ya lo que se llama, el que le escribió de esto, dice, sus decisiones. Y vamos a comenzar ahí, Génesis capítulo 39. Y vamos, ahí le pedí, ¿a quién le vamos a pedir para que le da? Miguel. A Miguel, muy bien. Así que Miguel me va a ayudar en esta mañana. Y empieza. Dice así. Y era José, de hermoso sembrante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Muy bien. Muy bien. Ahí estamos. José, capítulo 39. Vamos a ir allá. Ahí, capítulo 39, el Génesis. Empieza la historia de José en la casa de Potifar. Y le damos ahí un poquito de lo que era José, ¿no? Y yo, a mí me llamaba la atención, dice que José era el hermoso sembrante, y bella presencia. Ah, unas fachas que yo me hice. Pero la Biblia también muestra de otro hombre visto así. Dice que la B también era una persona de buen sembrante. Así de, no sé, no pudiera decir que era de buen parecer alguno. Pero bueno, ahí está. Ahora, si la Biblia, la palabra de Dios nos puso que era José, de hermoso sembrante, algo nos tenía así otro hombre. No hubiera dicho, ya, José era Coyecó, lo miramos y le daría la cara. No, nos pone que José era una persona de buen sembrante. Un niño, un canino, vamos a ponerle al vocabulario de hoy. No, y entonces entra a fondo, pero vamos a ver hoy, en esta mañana, un poquito ahí la historia, allá, ahí está. El contexto, la situación de José hizo vulnerable la tentación de José. Ahora, ¿qué situación? Vamos a recordar, vimos la familia, vimos el trabajo, y ahora nos encontramos en Génesis, capítulo 39, a José en la casa del Potifar. Ahora, esa situación vulnerable, la palabra vulnerable es frágil, algo que puede ser lastimado, que puede ser golpeado, que no tiene la capacidad de defenderse, capaz. Ahora, José fue, dice, ya me olvido, aislado de su familia y sus amigos. Recuerden un poquito el contexto, vamos a ver el contexto para entrar. Ahora, dice que José, ¿se acuerdan de la historia? Lo vendieron, los hermanos, y llega a la calle, lo compra, el Potifar. José fue aislado, fue separado de aquellas personas que él quería, y salen sus amigos. Estaba separado, aislado. Vamos a avanzar. Dice, José estaba probablemente solo y desanimado. Ahora, yo acá pensaba, yo, la Biblia no dice que él estaba desanimado. Vos empezás a leer Génesis, capítulo 39, y en otros capítulos más, no dice, José estaba desanimado. ¿No? Acá el autor José estaba desanimado. Probablemente él estaba desanimado. ¿Por qué? Porque esto, podés estar pensando, sus hermanos los venden, es una situación difícil, ¿no? Aquel, que tu propia familia, los hermanos, los venden a tu lugar. Estaba lejos, ya no estaba con sus padres. ¿No? Estaba solo. Ya no tenía amigos. Ya tuvo que comenzar a ir a trabajar en un lugar como esclavo. Y quizás sí, quizás estaba desanimado. Pero yo no te puedo decir, sí, está desanimado, porque a mí no me dice la palabra que él estaba desanimado. Entonces, en el contexto de que él estaba lejos de la familia, sí, estaba desanimado, no te lo puedo asuntar. Bueno, no dice eso. Pero acá está que sí, ¿no? Puede ser que se sentía triste por estar lejos por lo que los hermanos le hicieron. Por encontrarse un lugar quizás lejos de su hogar. Ahora, sí la Biblia me habla de otra persona que sí estuvo desanimado. Y ese día, el día sí se desanimó. Y ahí podemos ver que, como Dios sobró en el desanimado. Pero en el contexto de hoy, de José, vemos que él estaba separado. Podrán pensar, ¿no? Todo esto fue llevado por lo que la familia le hizo, los hermanos. Vendido. Y capaz estaba ahí, estaba vulnerable esa, de ánimo, como decimos. ¿A qué? A una tentación. Vamos a avanzar. La justicia de José había llevado poca recompensa. ¿Qué era la justicia de José? José dice que hacía las cosas bien en su casa. No como los hermanos. Como que él estaba haciendo bien las cosas delante del papá, de Dios. Sin embargo, esa justicia, ¿qué no veía la recompensa? De hacer las cosas bien. Él no la estaba viendo. ¿Qué es lo que le estaba pasando a él? Él, de ser una persona, de querer hacer las cosas bien, se encuentra llevado a otro lugar, preso. Dicen, ¿qué es esto? ¿Por qué? Entonces, te viene a la mente cuando en el Salmo 73 dice, el salmista dice, hermano, limpie mi corazón. ¿Se acuerdan del contexto? El salmista ve que, dice, él ve que, él miraba como prosperaba al otro. Y yo, dice, que limpie mi corazón. Las cosas no me van bien. ¿Cuántas veces no te sentiste diciendo, como si yo quiero agradar a Dios, hago las cosas bien? Sin embargo, no me van como yo las espero. No veo una recompensa de hacer bien las cosas. ¿Sabes qué pasa? José no la estaba viendo momentáneamente. Pero Dios tenía un plan. Nosotros, hoy con toda la vida escrita, conociendo toda la vida de José, podemos decir, mirá lo que Dios tenía. Pero, ¿cómo nos encantaría a nosotros saber qué pasará de acá a un año? ¿Qué va a pasar cuando estoy pasando por prueba? Y decir, no, no, es un poquito, porque después ya voy a estar mejor. No, nos gustaría ver. Y a veces no entendemos esas circunstancias. Dicen, ¿por qué pasamos por este momento? ¿Por qué? Si yo trato de agradar a Dios, en la vida hay dos decisiones. O agradar a Dios, o no agradar a Dios. Esas son las dos decisiones que uno tiene que tomar. O voy a dedicar mi vida a agradar a Dios, o no voy a agradar a Dios. Ahora, si yo tomé la decisión de agradar a Dios, de ser honesto en mi casa, de ser un buen esposo, de trabajar, de agradar a Dios, de servirle todo el corazón. Y que viene una enfermedad, que viene las pruebas. Esa es una situación adversa, lo que estamos esperando. En ese momento decimos, ¿cómo es esto? ¿El otro que está haciendo todo mal? José, la justicia de José, no había llevado la recompensa, todavía no podía haberlo en sus vidas. Vamos a avanzar. José era competente y lindo. Dice así, competente, una persona capacitada para hacer lo que estaba haciendo. Lo podía hacer. Y lindo, ¿no? No sé, no había una foto, no podíamos poner en el caminito, pero es así, dice que era lindo. Ahora, ¿eso que es lindo? Le trae una consecuencia. Ahora lo vamos a ver. Estamos viendo el trasfondo. Estaba aislado, dejo de su familia. Vimos que probablemente, probablemente por esa situación, se encuentre desanimado, ¿no? Pensando que él queriendo hablar de Dios, las cosas no le iban como él estaba queriendo. Pero también dice que, a pesar de eso, de su circunstancia, en Génesis, capítulo 39, ahí lo voy a leer acá, dice, Llevando, pues, José a Egipto, el oficial de Faraón, capitán de la Guavia, varón egipcio, lo compró de los inmaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo en Egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él. Ah, yo lo marqué eso. Ahora, vos fijate, ¿el amo? Un converso. Una persona que no conocía a Dios. Pero, sin embargo, dice que vio en José que Jehová estaba con él. ¿Sabes qué dice eso? Algo práctico que nos sacan. Qué bueno cuando la gente que no conoce a Dios puede ver en nosotros y decir, Ese es un hombre y una mujer de Dios. Vemos que Dios está en su vida. Eso es importante. Muchísimo eso. En el lugar donde te encuentres que puedas decir, Ese tiene algo diferente. Esa persona tiene algo diferente. ¿Qué tiene? Patricio. Eso es muy bueno para nosotros. Pero acá en el converso lo dio. Y si nosotros leemos a capítulos anteriores, una persona en conversa va a reprimir, va a reprimir, va a reprimir, la palabra Abraham. ¿Se acuerdan de este de Abraham? Cuando Abraham mintió, que vino un rey y le dijo, ¿qué hiciste? Reprendió, me dice. ¿Qué hiciste? Le dice. ¿Por qué me mentiste? Ahora, un inconverso reprendiendo al hombre de Dios. ¿No? Cuando nuestras conductas no son agradables a veces en el mundo. Acá, un inconverso viendo en una persona que Dios está en él. Dos decisiones diferentes, dos vidas diferentes. Pero ahí vemos que dice, ¿pero qué veía? ¿Qué era competente? Más allá de lo lindo, era competente, una persona que se esforzaba. Hay gente que dice, versículo 3, y vio a su amo que Jehová estaba con él y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así, halló gracia en sus ojos y le servía. Y él hizo mayor domo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Le aconteció que cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Así en casa como en el campo. Y lo dejó todo en la mano de José, eso ya lo vimos la semana pasada. Un testimonio, y él no se quedó con lo que le pasó. Llegó a un lugar, tenía que servir y comenzó a servir. ¿Por qué? Porque José fue una persona que tenía la decisión de agarrar a Dios en todo momento. Jamás no entendió, no entendía en ese momento lo que le pasaba. Luego le entendió, porque cuando los hermanos vienen y hablan con él y le dicen hicimos mal contigo, y él dijo no, Dios permitió esto por algo. Él entendió. Pero acá él se dedicó a trabajar y a esforzarse porque era una persona competente, ¿no? una mujer poderosa hizo repetidos intentos para seducir a José. Y era, ahí estaba, era lindo todo lo que usted quiere. Y la mujer de Potifaz dice que vamos a ir a saber un versículo alto. Y dice, y él nos hizo y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. El versículo 7 que no aparece dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo duerme conmigo. Ahí dice un relato donde que constantemente esta mujer que le gustó José lo buscabas todo el tiempo. ¿No quieres dejar conmigo? Y hablabas de una, de que querías tener relaciones con él, no era que querías una siesta, querías tener relaciones con José. Entonces, veo que está lindo todo eso que él, ahí está, José, con su facha se levanta la mujer de Potifaz. Pero no lo honcó, sino que fue. la mujer dice, traigo conmigo, vamos. Ahora, esto, todito, nosotros lo vemos esto, esto lo vemos en la telenovela, lo vemos mucho, mirá, el lindo, el jardinero con toda la fuerza, mirá, todo eso, la mujer y lo sentamos. Eso pasa, eso es la vida cotidiana. ¿Me estás acordando de algo? Uh, mirá, pasó, está hablando de años atrás, sin embargo, esto siempre existió. Y en ese, y José, en ese trasfondo, pobrecito José, mirá, estaba solo, la familia lo dejó, lo hacían laburar, con todas las fachas, ¿cómo no va a caer a esta mujer? Sí, dale. No, él tomó una decisión de agradar a Dios. Es que es agradar a Dios siempre. Ya lo vamos a poder ver. Vimos la respuesta, la respuesta, ¿no? La respuesta de José. ¿Cuál fue la respuesta de José en esta circunstancia? José dijo, no, y sabía por qué decía que no. ¿Ves que dijo, no, así por no? Él sabía, ya vamos a ver por qué José dijo no. ¿Qué tuvo en cuenta José? ¿Y qué debemos tener en cuenta nosotros al decir no en algo en la vida? Y lo primero que dice ahí, José se negó a traicionar a los que confiaban en él. Versículo 8 dice, y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. José dijo, mirá, a la esposa, este esposo no se preocupa conmigo, me dio todo a cargo. Él lo quería traicionar en aquello que confiaba en él también. Esta persona que no conocía a Dios había confiado en José porque veía que Dios estaba con él. Entonces, lo primero que José dijo, yo no voy a traicionar a aquellos que confían en él. Una de las características de la persona que busca a Dios habla de lealtad. La lealtad. La lealtad, ¿quién? Aquellos que confían en nosotros. Ahora, ¿nos podemos equivocar? Sí, nos podemos equivocar. Nos podemos equivocar, ¿no? Y ser leal a tu compañero, a tu compañera, a tu amigo. Sé leal en lo que confían. Sé leal. ¿Vieron? No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Ven? Versículo 9 dice, José, dice, se enfocó en lo que tenía en lugar de lo que no podía tener. ¿Ven? Lo primero que pasa en el versículo 9 dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. José le dice, yo tengo todo, lo único que no puedo tocar es a vos. José dijo que no, a una tentación porque ese enfocó es lo que él tenía. Que era, todo tenía. Lo único que él tenía que hacer era tocar a esa mujer. Pero él tenía todo. Ahora, la Biblia nos muestra en el comienzo que a la Biblia tenían todo. Podían disfrutar de todo, podían disfrutar. Y tenían una provisión. Lo único que no tenía que hacer es tocar y comer del algo de vida. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué hicieron? Podían deslábarlo, ¿eh? Si no tenían que comer. Ahora, tenías que todo, un montón de frutos ahí para comer. Y que fueron a buscar lo que no podían hacer. José en esa circunstancia dice, yo tengo de todo. Lo único que no puedo ser es tocar a vos. Miró lo que tenía y no lo que no tenía. Nuestro corazón se desvía cuando comenzamos a hablar de las cosas que no tenemos y le sacamos el valor a las cosas que tenemos. Orás con un trabajo, tenés un trabajo, quiero algo mejor, o sea, no estoy confundiendo. Pero si pedías esto, y así distintas cosas, siempre viendo lo que no tenemos, lo que no tenemos. Pablo dijo, yo sé contentarme. Y habla de la situación económica, ¿no? Pablo decía, yo sé contentarme cuando tengo y cuando no tengo. El contentamiento no es el conformismo, no es que uno se tiene que conformar, sino tener la actitud de corazón, estoy contento con lo que Dios me da. Estoy contento con lo que Dios me da. Ahora, es difícil muchas veces encontrar una circunstancia y querer otra cosa que lo que Dios te dio. Buscar algo y de lo que es. Si Dios te dio esto en su voluntad, tenemos que quedar con eso y no buscar otra cosa fuera de la voluntad de Dios. Cuando buscamos fuera de la voluntad de Dios, tarde o temprano vamos a terminar lastimados. En el área que sea, financiero, emocional, de relaciones con personas, vamos a terminar mal. Sacamos como la vaca que saca la cabeza afuera del campo, ¿no? Está yendo tanto campo para comer, tiene el alambre, saca y quiere comer de afuera. Muchas veces somos así. José dijo no a una tentación, ¿por qué? Porque se enfocó en lo que tenía en lugar de lo que no podía tener. Eso no, no debo tener, le dijo a esa mujer. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa, dice, lo habíamos leído recién, lo mismo versículo 9. José dijo no porque sabía por qué. José le dice, José reconoció que todo pecado es en última instancia contra Dios. Versículo ahí le dieron recién 9, no según la parte y dice, perdón, y ninguna cosa es reservada sino a ti por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría porque haríamos? ¿Vieron? Él le dijo, voy a hacerle algo a Potifar. No, yo se lo voy a hacer a Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Cada cosa cuando nos equivocamos o pecamos ofendemos a nuestro Padre, más que a veces ofendemos en relaciones. Pero el primero que ofendemos y lastimamos es a nuestro Padre celestial y parece como que a veces no está en nuestra mente eso. Si me enojo con alguien y no le hablo, a Dios no me agrada, yo estoy mal con Dios. Si ofendí a alguien y no pedí perdón, estoy mal con Dios. La consecuencia es estar mal con la persona. Pero primeramente voy a estar mal con Dios. Entonces José dice, ¿yo voy a hacer este gran mal a Dios? No. Por eso dijo no. ¿Por qué? Porque reconoció que todo pecado es en última instancia contra Dios. Contra Dios. Hablando ella a José cada día no escuchándola hoy para contarse al lado de ella para estar con ella. Ahí para marcar muchas palabras, ¿no? Decía, hablando ella a José cada día. José tenía que ir a su lugar todos los días porque él estaba ahí. Y todos los días venían y decían José vení, dale, vamos a dormir. José, dale. Y dice, para estar con ella. Acostarse al lado de ella para estar con ella. Y José lo hacía, no. Ahora, vamos a avanzar. José dijo no. José estableció límites claros. Límites claros. Eso era del principio. La mujer venía todo el tiempo y acá vamos a hablar unas cositas, ¿no? Le toca hablar muchas veces con los jóvenes, con algunos y siempre le digo, le decía si el esposo no está en la casa, no entres. Si la esposa no está en la casa, o una joven, no entres. ¿Ves? No es bueno. Eso es tener el principio claro. ¿Ves? Si estás en una persona, no viajes solo a larga distancia en un auto o dos solo. No es bueno tener el principio claro. Cuando yo comencé, me acuerdo, venía del del BOA, ¿no? Y me disipulaba un muchacho que nunca había estado en droga. Nunca. Era más sano. Y me acuerdo que fui a la casa, golpeé, me salió la esposa y me dice, llama Adrián. Adrián no está. Me dice, yo sí, me eramos dos. Entonces veníamos. Ah, bueno. Y hicimos como para entrar a la puerta. Y nos dijo, no, ahora les traigo el mate, espérenla acá. qué mala que ésta. Y te va a usar la esposa. Imaginamos, nos dejó afuera. ¿Sí? Entonces estoy viendo él repintando la loma. Pero eso marcó nuestra vida. Dijo, mi esposa no va a dejar entrar ni un muchacho. Ni yo de dejar entrar ni un muchacho ni la chica en mi casa. Si no está mi esposa. Y así viceversa. Era un principio. No es que uno va a hacer algo, pero no, era un testimonio. No se hace. Y así nos marcamos nuestra vida. Ah, si te vas a la casa de alguien no te ofenda, ¿no? Si no te dejes de entrar. Y decís, no, me está marcando un principio. Recuerdo que una vez llegaba, vamos, te llevo, digamos, me dijeron a las chicas al libertador. Y le digo, atrás. Eh, como remí, me dijo. Sí, como remí. No vas a dar. Atrás, como remí. Principio. José tenía el principio claro. Más en estas cosas. Más en, él no jugaba. Y sí, bueno, sí, pero mirá, es la amiga, somos amigos, es la esposa, es el esposo, y empieza a coquetear, esto y otro. No. Principio claro en esa área. No es bueno, no es saludable. Y muchas veces no es testimonio. No, pero no va a pasar nada. No me importa. No hay que esperar a que pase algo. Y no hay más más. Si te casas en la puerta, te vas a dar mate o algo fresco. Hasta que venga la persona que tiene que venir. O venir en otro momento. Pero son principios. Acá hay muchos que conocemos la historia de muchas personas y familias que se han caído. Y no solamente por el problema de plata, siempre es un problema sexual. Entonces, hay que tener principios claros en esa área. Ojo con eso. José lo tenía. ¿Cuál era el principio de José? Él se iba, salía. No. Aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa allí. Y ella lo hació por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces, él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Ahí está. ¿Ven que José vio la oportunidad? Dijo, bueno, no hay nadie. No, José iba todos los días. Tenía que trabajar. Entonces, se encuentra que en ese momento no había nadie. ¿Quién vio la oportunidad? Ella vio la oportunidad. ¿Esta es la oportunidad? Lo quiere agarrar José. Dice, José, ¿qué? Dice, dejó la ropa, ¿no? En las manos de ella. Se fue. Y huyó. Ahora, ¿eso se ve en la novela? No se ve en la novela, ¿no? No se ve que el caminero deja las pales y se va. No. No, en serio. Eso, para tu amigo del trabajo, para tu compañero del colegio, para un familiar, que tonto que sos. ¿No ves que estás rebuena? ¿No es así? Yo no te he dicho nada que nadie haya luchado, ¿eh? No, a mi casa no se habla. Esto se habla. Esto se habla, ¿sabés? Pero él tenía un principio. Dijo, huyó. Se fue. El huir es como yo tengo un problema de colesterol, de salud. ¿No? Y la piel de pollo, me encanta. Me encanta la piel de pollo, pero yo sé que no tengo que comer. Ahora, no puedo huir. No tengo que hacerlo. Y hay otras cosas más que no tengo que hacerlo. Porque sé que me hace mal. En el momento me va a gustar. Me gusta. Baja rico, pero yo sé que eso me trae el problema. Huir de algo que te gusta. No es que, oh, no, no. Huir, andate. No te quedes, aguantame, no, no, no va a pasar, no va a pasar, andate. No es bueno. Huyó y salió. Tenía principios claros. Respuesta de José. ¿Por qué dijo que no? José sabía cuándo resistir y cuándo correr. Sabía. Todos los que estamos acá sabemos, todos los que estamos acá sabemos cuándo podemos quedarnos y cuándo no tenemos, nos tenemos que ir. Lo sabemos. Cada uno cuando hace su corazón, cada uno cuando hace hasta donde no va. Hace años atrás, recuerdo, una vez, tomé un principio de no tomar alcohol por una vida que yo traje antes y tuve que confrontar con las personas, y me dijo, lo que pasa es que vos nos tomamos porque tienes miedo de calentar el pico. Eso se conoce, ¿no? Ahora me digo. ¿Saben qué? Vos te conocés. Cuando te decían las creces, me decían, no, yo no puedo quedar con esto, no puedo tomar, porque eso me hace mal. ¿Para qué voy a tomar? Siempre yo sé que voy a terminar en otras cosas. Pero en su tiempo haber tenido un principio claro, decir, esto no lo voy a hacer, no llegó. Hoy tomó un papá, ¿sabes? Pero uno sabe cuándo tiene que resistirse y cuándo tiene que irse. ¿Saben? ¿Sabemos si nos vamos a exponer a algo? No, no, esto es como que aguanta el calor, ¿no? Aguanto, 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 todo, 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 y me voy a amar. ¿Eso es sabio? No es sabio. Entonces, ¿por qué yo me voy a exponer en una circunstancia donde yo sé que aguanto, 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 cae? Entonces, mi decisión no es sabia en ese momento. Entonces, José, su respuesta, de huir, fue sabio, se fue, digan lo que digan, yo voy a agarrar a Dios, le guste o no le guste, quedaré como un tonto en su circunstancia, no es lo normal a lo de los ojos del mundo, pero yo voy a agarrar a Dios que si me tengo que ir, me voy a ir. Eso se traduce en el vocabulario de hoy, mamá. Lo que hizo José, se fue. Se fue. Cuando vio a ella que le había dejado sus ropas en sus manos y había oído afuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirá, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros, dino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. mentiroso, mentiroso encima. Miren, se fue, mirá el marido, dice, el esclavo, bueno, aquí estoy mirando lo que hice. me quiso violar. Mirá, y esta es la prueba, dice, tengo la ropa que vino y entró. A nosotros leemos, vemos la historia y sabemos que no fue así, ¿no? A los que más llegó, se encuentra con la mujer, capaz, toda regladita, toda pintada, llorando, diciendo, mirá, me quiso violar, tengo la ropa. ¿Qué es eso? ¿O no conocía bien a la mujer? ¿O le creyó? Le dijo, sí, le creyó, se enojó, se enojó de una manera, vamos a sangrar. ¿Qué pasó? Y viendo que yo asaba la voz, gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras del siervo. El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Cambió todo a la verdad, ¿no? ¿Cuál fue el resultado de esa decisión de José? Vamos a decir, ¿cuál fue el resultado? Vamos a ver, conocemos la historia, ¿no? Por lo expositivo, ¿no? Que bueno, José agradó a Dios y después que no viene de la vida, en ese momento. La esposa de Potifaz acusó falsamente a José de un asacto sensual. ¿No? Conocemos la historia, vimos, José huyó, ella viene y le cuenta al marido, lo acusó falsamente, dice. Y sucedió cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo así me ha tratado tu yerbo, se encendió su culor. Se enojó, se enojó mucho. ¿Por qué se enojó él? Porque confiaba en él, ¿no? Dice, Potifaz creyó en su mentira y se enojó mucho. Vamos a avanzar, voy a llamar otra cosa. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Potifaz puso a José en la prisión. No, no, ¿cómo puede ser? José ha dicho, yo, quise hablar de algo, no estuve con tu mujer, sin embargo terminó preso. ¿No? A pesar de que José experimentó, dice, deseos incumplidos, parte de él, ¿no? Una falsa acusación. Reputación arruinada. Encarcelamiento injusto. José eligió aferrarse a su fe en Dios a pesar de sus circunstancias. Eso lo pasé rápido para que podáis anotar ahí. Entonces, ¿qué pasó a José? Decidió agarrar a Dios y terminó preso. Él dice, esto es, se vuelve a repetir. Así las cosas vienen a mi casa, dice, bajo mi oña, me venden, vengo acá, estoy en ejército, agrado a mi Señor, estoy trabajando, me va bien, Dios me bendice, viene la mujer, ¿quiere estar conmigo? yo le digo que no, y donde termino, preso, preso. Entonces, cuando dice, ¿de qué van a hacer las cosas bien? Si al final el resultado es negativo momentáneamente, porque ahí momentáneamente lo que está de un día a otro, el resultado era negativo siempre para José, pero él que miraba siempre las cosas de Dios iba a entender que Dios tenía un plan, Dios tenía un plan, y él decidió aferrarse a su fe en Dios, a pesar de las circunstancias. Quizás un día van a querer que mientas en su trabajo. ¿Qué van a hacer? Yo tengo tres hijos, mirá, ¿qué voy a hacer? Si miento, y mirá que viene la DGI, tienes que decir que esto, le pasa a lo otro. Voy a aferrar mi fe de Dios y voy a agradar o voy a ver las circunstancias. Cada uno va a tomar la decisión que piensa, ¿no? En ese momento. José decidió aferrarse la fe de Dios. ¿Por qué permitiría a Dios todos estos debidos? esta es la frase, dice, porque Dios se preocupa más por el desarrollo del soñador que por el cumplimiento de su sueño. ¿No? Dios se preocupa más por nuestro carácter que por el desarrollo de lo que nosotros pensamos para Él. y quiero terminarte con algo, ¿no? Esta mañana que decía ya una vez de las decisiones. En primera de Reyes, capítulo 18, lanzar el material. Anotar, si querés, de dentro. Encontramos a Elías, 18, versículo 11. Dice Aquí está Elías Elías fue quien se desanimó Elías fue el que venía de una batalla De una batalla con unos sacerdotes Pero él perdió al pueblo una decisión y le dijo ¿Hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? Si Dios es Dios vamos a seguir a Dios y si no, siga la mal Él tenía claro cuál era la decisión porque conocía a Dios y se plantó antes cuatrocientos sacerdotes y le dijo Esa fue Ustedes sigan Si Dios es el real sigan a Dios Si no, sigan a mal Y hoy nosotros debemos pensar Si Dios es el real yo voy a seguir a Dios Voy a seguir a Dios Y no voy a seguir a otros dioses A otros ídolos Voy a seguir a Dios Y esa es una decisión que tenés que tomar En la vida de José Tuvo que tomar una decisión él con su familia y dijo Yo y mi casa serviremos a Jehová Yo y mi casa serviremos a Jehová Y el pueblo delante Usted haga lo que quiera Pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová Una decisión Que tomar Y eso me invita a la vida de José a tomar una decisión Una decisión si Dios es el real ya se vive a Dios Si creo en Dios mi casa y yo vamos a servir a Dios Pero también hubo un personaje en la vida en la Biblia que nos dice que tomó una decisión y no habla de Daniel Daniel dice decidió no contaminarse con la comida del farro Decidió no contaminarse Dice yo no me voy a comida Hoy también tomo la decisión de decir yo no me voy a contaminar con pensamientos de humanos y con lo que yo piense y lo que piensa el otro no quiero buscar a Dios y lo que dice la palabra de Dios son decisiones personales de seguir a Dios Ahora no sé en qué circunstancia de tu vida te encontrás pero sí que tenemos que tomar una decisión como dijo Elías capaz estás ahí todavía entre dos si Dios es real sí pero no sé estoy a media con Dios bueno te hay que tomar una decisión es una familia que viene que busca a Dios y decir mirá mi familia va a ser testimonio vamos a agradar a Dios diga lo que diga mi familia va a buscar a Dios y ahí están los hombres de casa literalmente y después cada uno tomar esa decisión decir yo no me voy a contaminar pero eso es una decisión yo podría contaminar con lo que el mundo me ofrece no me voy a contaminar quizás no necesitar por primera vez también tenía que tomar una decisión de decir voy a buscar a Dios llegué hasta acá con mi vida que ya no puedo más hay una salida hay una salida se llama Jesús y es el momento también de tomar decisión de buscar a Dios para ti vamos a hablar de esta mañana y cerramos en la salida ¿alguien? oramos Señor te damos gracias por el tiempo por tu palabra gracias por la vida de José por el ejemplo que nos ha dejado en cuanto a tomar decisiones Señor queremos en esta manita de semana Señor ser sabios tomar decisiones correctas enfocarnos en tu persona en tus principios por sobre todo aplicar igual bendice a cada hermano aquí presente y dale la fuerza darle también la salud para tomar buenas decisiones en el nombre de Jesús muy bien muchísimas gracias Gastón por el mensaje que hemos escuchado en esta mañana tenemos ahora un lindo tiempo para presentar